¿Sabías que la canela podría ser un aliado natural para las personas con diabetes? En este video vamos a hablar sobre los beneficios potenciales de la canela para el control de la diabetes y cómo puedes incorporarla a tu dieta. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por altos niveles de azúcar en la sangre, lo que causa una serie de complicaciones de salud como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, ceguera y amputaciones. Pero antes, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. Continuamos. ¿Qué es la canela? La canela es una especie que se obtiene de la corteza de un árbol llamado cinnamomum. Es una especie popular en todo el mundo y se utiliza en una variedad de platos desde postres hasta carnes. ¿Qué beneficios tiene la canela para la diabetes? La canela tiene una serie de propiedades que podrían ser beneficiosas para las personas con diabetes, incluyendo reducir los niveles de azúcar en la sangre. La canela puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre al mejorar la sensibilidad a la insulina. La insulina es una hormona que ayuda al cuerpo a absorber el azúcar en la sangre. Reduce la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una condición en la que las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina. Esto puede provocar altos niveles de azúcar en sangre. La canela puede ayudar a mejorar la resistencia a la insulina, lo que puede conducir a una reducción de los niveles de azúcar en sangre. Reduce la inflamación. La inflamación es un factor que contribuye al desarrollo de la diabetes. La canela tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación. ¿Qué evidencia existe sobre los beneficios de la canela para la diabetes? Existen varios estudios que han demostrado los beneficios potenciales de la canela para el control de la diabetes. Un estudio de 2012 encontró que la canela redujo los niveles de azúcar en sangre en ayunas en un 18% en personas con diabetes tipo 2. Otro estudio en 2013 encontró que la canela redujo la hemoglobina A1C, ABA1C, un marcador de control a largo plazo del azúcar en sangre en un 10% en personas con diabetes tipo 2. ¿Cómo tomar canela para controlar la diabetes? La cantidad de canela que se necesita para obtener beneficios para la diabetes no está clara. Sin embargo, la mayoría de los estudios han utilizado dosis de 1 a 6 gramos de canela al día. La canela se puede tomar en forma de polvo, cápsulas o extracto. El polvo de canela es la forma más fácil de tomarla. Se puede agregar a una variedad de alimentos como avena, yogur, frutas y verduras. Las cápsulas y el extracto de canela también son opciones viables. ¿Es segura la canela para las personas con diabetes? La canela es generalmente segura para las personas con diabetes. La canela es una especie que tiene un potencial prometedor para el control de la diabetes. Sin embargo, recuerda que la información proporcionada aquí es para tu conocimiento general y no debe considerarse un sustituto del asesoramiento médico personalizado. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y suscríbete. Somos Remedios Fácil 24. Hasta la próxima.